En 26 minutos tenemos ya el contacto, querido Lidia. Sí, estamos ya. Te comento que vamos a cambiar de tema, pero también relacionado a la contingencia, por supuesto, y un tema que es bastante preocupante, importante, y que no solo preocupa, sino que ocupa, y es por eso que las distintas organizaciones de la sociedad civil se han estado agrupando para hablar sobre el tema de educación, querido Lidio. Es así que estamos conectados, ustedes la pueden ver en imágenes, con Marcela Marsolo. Ella es directora ejecutiva de la Fundación Educacional Oportunidad, porque se está realizando un proceso de diálogo para reflexionar justamente acerca del proceso de educación en Chile, en qué estamos y qué es lo que se nos viene en el contexto de esta pandemia. Saludamos, por supuesto, a Marcela. ¿Cómo está, Marcela? Hola, muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien. Con bastante frío el día de hoy aquí en La Serena, pero bien, bien. Qué bueno. Marcela, bueno, el tema de la educación es un tema vigente, un tema preocupante. Hemos estado desde el año pasado con interrupciones en el proceso normal educativo, y sin duda se ha acrecentado con esta crisis sanitaria. No sabemos hasta dónde vamos a... hasta cuándo vamos a estar en esta situación. Tenemos algunas comunas de nuestro país que ya han comenzado, ¿cierto?, a retomar algunas clases presenciales. Sin duda es un tema preocupante y ustedes, como parte de las organizaciones civiles, han estado vigente con el tema. Cuéntanos un poquito la propuesta que tienen ustedes, en qué están trabajando, cómo se están organizando. Bueno, primero que todo, contarte un poco de la fundación. Nosotros somos Fundación Educacional de la Oportunidad. Es una fundación sin fines de lucro que existimos hace 14 años con el propósito de promover aprendizajes en los niños y niñas de nuestro país. Dentro de las acciones que realiza la fundación está la colaboración con otros, y desde ahí somos parte de un grupo que se llama Acción Colectiva por la Educación. Hace tres años ya que nos reunimos para trabajar juntos con un propósito común también, que es contribuir a que la educación en nuestro país sea equitativa, sea de calidad, sea inclusiva. Y desde ahí, desde nuestra experiencia en el terreno, hemos ido generando distintas acciones que de alguna manera puedan incidir en las políticas públicas de educación a largo plazo, ¿verdad? Y dentro de esas acciones se enmarca el tenemos que hablar de educación. Y tenemos que hablar de educación es una invitación que se hace también en el contexto de algo un poco más grande, que es el tenemos que hablar de Chile, que es una iniciativa de Universidad Católica, Universidad de Chile y otras organizaciones también de la sociedad civil, que lo que quiere es invitar a la ciudadanía a opinar sobre distintos temas, como para ser parte activa de la construcción del Chile que queremos, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, nosotros estamos liderando y tenemos que hablar de educación. Nosotros como Acción Colectiva, que esta organización tiene 20 organizaciones de la sociedad civil, en el fondo, que son parte, y nosotros estamos liderando esta iniciativa, y esta iniciativa lo que quiere es que exista este espacio para poder opinar, para poder opinar qué queremos para nuestro país, para la educación, qué es educación de calidad, qué habilidades pensamos que los niños, niñas y jóvenes debieran adquirir pasando por el proceso educativo. Y por eso la invitación es a ingresar a la página del Tenemos que hablar de Chile. Y obviamente, ojalá opinar de todos los temas, pero nosotros la invitación que estamos haciendo es opinar sobre educación. Entonces, ahí hay una parte que se llama consulta ciudadana. Y en educación, hoy día, tenemos alrededor de 2.000 personas que han ingresado y han dejado su opinión. Y la verdad es que ojalá fueran muchísimas más personas que pudiesen opinar para recoger, en el fondo, los sueños, los anhelos, cómo les gustaría que fuera la educación, y de esta manera nosotros después poder sistematizar estas opiniones y poder entregarla a quienes están a cargo, ¿verdad?, de hacer las políticas públicas de nuestro país. Así que esa es la invitación. Y además, el Tenemos que hablar de educación tiene también un trabajo en terreno. Bueno, nos hubiese gustado poder hacerlo de manera presencial, pero sabemos que hoy día no se puede. Así que ahí lo que vamos a hacer es llegar, ojalá, alrededor de 150 instituciones educativas y de distinto tipo, escuelas de reingreso, escuelas hospitalarias, liceos, escuelas públicas a lo largo de todo Chile, urbanas, rurales, para que sea lo más representativo posible. Y ahí queremos a través de los docentes y de los directivos poder llegar a las familias para que en conjunto con sus hijos, especialmente desde prekínder a sexto básico, puedan realizar un ejercicio de soñar y pensar en la educación. Y también recoger un poco cómo han estado, cómo han ido de alguna manera enfrentando todos estos desafíos que nos ha traído la pandemia, ¿verdad?, de esta educación a distancia, y poder también recoger esa información. Así que eso es lo que viene ahora y, bueno, muy desafiante, llegar a todas las escuelas de manera virtual. Me imagino también que ustedes también esperan convocar, de alguna forma, a los distintos municipios, a los distintos direcciones o departamentos de salud, porque hay un tema muy preocupante también que tiene que ver con esta brecha que existe, quizás, entre la educación pública y la educación privada, que se pueda acrecentar justamente con todo lo que está sucediendo. ¿Cómo ustedes se han contactado, la comunicación que han tenido justamente con los distintos municipios para abarcar quizás estas temáticas? Mira, la verdad es que nosotros ahí, yo te podría contar un poco más como nuestra experiencia como fundación. Nosotros trabajamos en escuelas de la cuarta región, del Valle de Elqui, de Paiwán y Vicuña, y también trabajamos en la sexta región, con más de 100 escuelas, con un programa de educación inicial, donde hemos podido, de manera virtual, durante estos meses acompañar a las comunidades educativas para enfrentar de alguna manera todos los desafíos que ha traído la educación remota. Así que de esa manera, nosotros como fundación, lo que hacemos es poner al servicio a través de nuestra plataforma, tenemos una plataforma que se llama Oportunidad en Línea, con muchos recursos para los docentes, para los directivos, para que de alguna manera puedan enfrentar estos desafíos, llegar a las familias. Hemos creado campañas que están centradas en el bienestar emocional de los niños, con distintos recursos, campañas para seguir promoviendo los aprendizajes, porque si bien lo que estamos viviendo es algo muy desafiante para la educación, de todas maneras hoy día se han hecho muchas cosas ya desde las comunidades educativas y se pueden seguir haciendo. Y hemos visto cómo han surgido un montón de innovaciones desde las comunidades educativas, de cómo llegar a las familias, de cómo enfrentar el desafío de la baja conectividad en algunos lugares, a través de programas radiales, a través de cápsulas que se transmiten por televisión, mucho uso del WhatsApp para mandar distintos recursos a las familias. Entonces, si bien es súper desafiante, vemos que se puede, y como todas estas instituciones que somos parte de acción colectiva estamos en el terreno, la mayoría, si no todos, en escuelas públicas, de esa forma y trabajando obviamente con los sostenedores y en algunos casos con servicios locales de educación, esa es la forma que hemos tenido de llegar a las comunidades, y la invitación es que, en el fondo, si bien hoy día estamos en un tema que nos produce mucha incertidumbre, mucha ansiedad, es un espacio que se nos abre para quizás soñar con esta nueva educación. Por lo tanto, la opinión de toda la ciudadanía, la opinión de los niños, de las niñas, de los jóvenes, que son los beneficiarios de la educación, es muy valiosa para construir esta hoja de ruta país. Así es que nosotros hemos tratado de llegar de todos los medios y, como te decía, ojalá estas 150 escuelas a las que queremos llegar para hacer este trabajo directo con las comunidades educativas, ojalá que todos ellos, en el fondo, se sumen para tener representatividad de muchos lugares de Chile y muchos tipos de establecimientos que no necesariamente son todas las escuelas que conocemos, ¿verdad?, tradicionales, sino que también hay escuelas de reingreso, hay escuelas hospitalarias, y hay otro tipo de iniciativas, en el fondo, donde los niños, de alguna manera, están terminando o haciendo su proceso educativo. Entonces, la idea es esa, es llegar a la mayor cantidad de comunidades educativas. ¿Cómo son los mecanismos de participación, Marcela, si podemos reiterarlos, para que todos puedan también participar y realizar estas consultas ciudadanas y ser parte del diálogo que ustedes están proponiendo? De todas maneras. Mira, la página tenemos que hablar de Chile. Al ingresar hay una parte que habla de consulta ciudadana. En consulta ciudadana la idea es elegir la opción, obviamente el llamado nuestro, pero ojalá pudiesen opinar en todos los temas, ¿verdad?, la opción educación, y ahí se puede responder una encuesta donde nos invitan a pensar en una educación de calidad, en habilidades que es necesario que nuestros niños y niñas y jóvenes adquieran, y otras preguntas. La idea es ingresar ahí, y por otro lado, se va a abrir este espacio de participación con estas 150 comunidades educativas a lo largo de todo Chile. Esas van a ser las dos instancias, la idea es sistematizar toda la información que se recoja y poder aportarla, ¿verdad?, a quienes hacen las políticas públicas en nuestro país. Sin duda alguna, así que todos están todos invitados a participar. Es una instancia de diálogo, de conversación, de poder plantear diversas posturas y poder justamente ser parte de los cambios en el sistema educacional de nuestro país y poder, por supuesto, mejorarlo y entregar una mejor educación a todos los niños y niñas de Chile. Muchas gracias, Marcela, por este contacto, y por supuesto dejarlos a todos invitados a seguir informándose a través de todas las plataformas que tiene la Fundación. Que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Muchas gracias, hasta luego. Chao. Mira qué interesante que se abran estas opciones, querido Leito, en especial porque nosotros también estamos con esta cuarentena. Hay muchas personas que están en el hogar que también pueden quizás preguntarse cómo pueden ser parte del legado que se les está dejando al futuro de nuestro país, que son nuestros niños. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos ser partícipes, entonces, del proceso? Muchas veces reclamamos y queremos que nos escuchen y cuando se abran estas oportunidades es bueno también aprovecharlas. Así que nosotros encantados de dar difusión, ¿cierto? a situaciones que solamente nos van a sumar. Oye, y sabes que la ONU hace dos días atrás dijo que el impacto que iba a tener el COVID-19 en la educación podría hacer que se desperdiciara un gran potencial humano y que revertir esto iba a tomar mucho tiempo. Era, en el fondo, como parar décadas de desarrollo. En una de las noticias al respecto, que salió el 4 de agosto, indica que la pandemia del coronavirus ha afectado a más de, nota la cifra, 1.500 millones de estudiantes en el mundo y ha exacerbado las desigualdades a la esfera de la educación. El titular de la ONU afirmó que las decisiones que se tomen ahora al respecto tendrán un efecto duradero en cientos de millones de personas y en el desarrollo de sus países. Uy, qué increíble como las repercusiones que vamos a tener de toda esta crisis sanitaria van a ser, están afectando, afectan a todas las áreas. No solamente, claro, el tema educacional, el tema del trabajo, la economía, empleo, sino que todas las oportunidades que se brindan al tema educacional, pero también las amenazas que se nos representan, los riesgos, el riesgo de que quienes están más alejados de la tecnología también resientan más esta brecha, que se aumente la oportunidad para ingresar, para acceder a la educación. Sin duda que hay un desafío importante, querido Leito, y nosotros, si podemos aportar en algo a través de nuestro conocimiento, quienes quizás son más entendidos en el tema, como decía Marcela, está la invitación hecha, está la convocatoria abierta, por tanto, es importante, cierto, que también personas que están, que saben, que son partícipes, muchos docentes también, que les interesa el tema, puedan participar, y quizás se pueden lograr, en cambio es importante también con la opinión de usted, que está en la casa, que está ahí, viéndonos, y quizás se pregunta cómo puede, ¿usted quizás tiene alguna opinión sobre el tema educacional? Ahí tiene la oportunidad para hacerlo. Me queda dando vueltas siempre en este tiempo de iniciativa, independiente de quienes respalden estas encuestas, estos estudios de opinión, estos conversatorios, o como se llamen, ¿en qué punto se recogen? Porque las políticas públicas, generalmente, van de la mano, con determinaciones que se toman, en otros casos, o sea, con muchas aristas de por medio, claro, y sabes que la educación, la educación, al menos en Chile, muchas veces, adolece de la participación pública, y es más bien, un tema que se toma, con referencia a otros modelos, que muy pocas veces son aplicados, en Chile, o sea, muy buena iniciativa, pero, lo ideal, es que llegue a algún puerto, o sea, se pueda hacer carne esa iniciativa. Oye, para no dejar a nuestros queridos, y, ya, Gracias.